Bueno, vamos a platicar mañana, vamos a ponderar las bondades de la obra. Creo que eso, lo obsoleto, pues hay que renovarlo, hay que renovar la ciudad. La ciudad estaba, pues no había obra hace mucho tiempo y bienvenida la obra. Y si vienen con recursos federales, hay que aprovecharlos, creo yo. Y él viene a hacer el bien por Mazatlán, se va a sumar al desarrollo de Mazatlán, estoy seguro de eso. Y para eso estamos los majatlecos, para que a todos nos vaya bien. Y le decíamos al presidente electo que le vaya bien a él, para que le vaya bien a Mazatlán también. Igual, van a empezar mejor por el carril de norte a sur. Ya que se termine todo ese carril de norte a sur, entonces se va a empezar a atacar lo que es el otro carril de sur a norte. Así como se hizo la remodelación del malecón. Pues ya dependemos cuando, primero hay que cumplir con los procesos de licitación que trae el gobierno del Estado. Al término de lo que es el proceso de licitación, viene lo que es la firma de contrato a quien se le adjudique la obra. Y ahí ellos ya van a plasmar los tiempos de ejecución. Lo que estamos hablando es que es un alrededor de 120 días. Gracias. 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 Gracias.